Cerradito de Fariol y de cabeza termina arrestando, saca una pinota, va a calitar, mete la pinota, rápidamente me ocurre, que no saca, solta para que vaya a Campas, habilitado que no saca, va a Campas, espera a Oviedo, espera a Belis, va a Campas al fondo, mete la centro, atrás, está GOOOOOL, OBViedo, GOOOOOL, 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 gol de central, gol canalla el pibito Oviedo el puntano de Concarán haciendo punta alta en la fría noche de Arroyito para ponerle el pecho caliente de la locura central que arranca con Tutti una corrida rápida de Malcurra para Campas llegó al fondo, levantó la vista metió el centro de la muerte y Oviedo Fabricio Oviedo el puntano de Concarán el hombre que encuentra su lugar en el mundo, en el área para meterse con pelota y todo para batir al portero Mancilla para decretar esta locura rápidamente, raudamente central pone el grito en la noche, el grito en el cielo el grito de la apertura central 1, central Córdoba de Santiago 0 nueve siesta, la visita 9, primer tiempo B9 entró Oviedo B9 central 1, el ferroviario 0, ahora 9-20 en esta primera etapa bueno, está sobiendo Kevin Parabianchi pone para que vaya Malcorra y estás acomodo y está, está gol 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 del canalla de Malcorra Nacho, Nacho Ignacio Malcorra el río negrino de río colorado entró el segundo palo levantó la vista sacó un suave tiro segundo palo para batir al portero Mancilla le descargó la pelota a Bianchi la puso Macaliter de primera y Malcorra con notable categoría tras el toque de Bianchi el pase de Macaliter que dijo toma y tira toma y definí toma y sentencia central pega el segundo grito con la noche Malcorra de ariete de puntero metiendo una linda diagonal sacando un tiro que aró la cancha en la fría húmeda gramilla de rollito ara el terreno incendia la noche central 2 central Córdoba 0 Malcorra Ignacio Nacho Malcorra el río negrino 18 segundo tiempo gana central gana 2 a 0 chau chau